Hola, mi nombre es Gabriela Yomaira Cueva-Kishpe, soy de la Universidad Técnica Particular de Loja. Yo realicé mi intercambio en la Universidad de Cundinamarca, que pertenece a Colombia. Yo soy de la carrera de enfermería y realicé el quinto ciclo allá. En la parte académica realmente pude requisar más mis conocimientos, ya que allá podemos realizar. En lo académico pude realmente tener el acercamiento tanto con el paciente de manera directa, es decir, que me permitió realizar muchas actividades principalmente y dirigidas al cuidado de este paciente. Yo les invito a que realicen este intercambio ya que van a tener la oportunidad y diversos espacios de aprendizaje en lo que es las universidades que vamos a realizar. Tomando en cuenta que se va a realizar prácticas en la parte de laboratorios, hospitales, por ejemplo, ancianatos, si se ve referido a eso, o también en la parte de pediatría. Esto también le permite al estudiante tener un contacto con otros licenciados, otros docentes, y más que nada, también intercambiar lo que uno se aprende desde la Universidad Técnica Particular de Loja. Quiero agradecer profundamente a la Universidad Técnica Particular de Loja, ya que me brindó esta oportunidad de poder yo realizar mi intercambio. Además de brindarme la oportunidad, me apoyó con las becas de la movilidad. Entonces yo quisiera agradecer y más que nada que siempre la UTPL apoya a los estudiantes para que cada vez sigan enriqueciendo y sigan mejorando profesionalmente.